Amigo programador, amiga programadora, ¿cómo evalúan tu rendimiento en tu trabajo? Ojalá que no sea por cantidad de líneas de código escritas, porque estarás en un lugar medio friki. Pero tiene que haber alguna métrica, ¿cierto? Tal vez la cantidad de pull request, de mail request, la cantidad de horas trabajadas, las reuniones a las cuales asistes, los issues resueltos, las features lanzadas, los fines de semana que seguiste trabajando, los feriados que seguiste trabajando, las vacaciones que no te tomaste, las noches que no dormiste, el tamaño de tus ojeras. Algo debe medirse para saber qué tan bien estás rindiendo. Esta pregunta que me estoy haciendo, medio en chiste, aunque en el fondo sabes que no es chiste, se la hacen muchas empresas, porque la industria del software es muy grande. Es una de las más grandes del mundo, entonces, mientras más rendimiento tenga, pues mejor le va a las empresas. GitHub ha lanzado esta semana los resultados de un estudio que hicieron haciéndose esta pregunta, que hace que un programador tenga un buen día de trabajo, que hace que su rendimiento aumente. Los resultados, por un lado, son sorprendentes, pero por otro lado, no tanto. Hay cosas que ya sabíamos y hay cosas que son un wow. Vamos a ver de qué se trata, porque esto te interesa y esto lo quieres compartir con tu jefe, te lo aseguro. Y definitivamente, una de las métricas más importantes que determinan si eres un buen programador, es tu aprendizaje permanente. Permanente, porque la tecnología no se detiene, se está moviendo todos los días y tu capacidad para actualizarte y aprender constantemente te va a llevar a otro nivel. No importa si eres alguien que no sabe programar y sueña convertirse en programador, si eres un programador junior o un programador experimentado. En EDTEAM vas a encontrar cursos de todos los niveles, desde cero hasta experto, para que seas un profesional en el mundo de la tecnología y destaques como un gran programador. Ve a ed.team-cursos para comenzar gratis cualquiera de nuestros cientos de cursos. Como te comentaba, GitHub ha hecho un estudio llamado The Good Day Project, o el proyecto del buen día, que busca determinar las condiciones que hacen que un día de un programador sea un día productivo, un día eficiente. Pero, ten en cuenta que muchos de estos resultados se pueden aplicar a cualquier área, no solamente a la programación. Así que muy atento. Este estudio está basado en un framework llamado Space. Este framework Space lo que busca es determinar cuáles son las métricas para saber si un programador es eficiente. Tradicionalmente, lo que se buscaba era la actividad. O sea, qué tanto tiempo está ocupada esta persona, o qué tantas líneas de código escribe. Los tiempos han cambiado, más líneas de código, creo que tú como programador sabes muy bien, que no significan un mejor código. Muchas veces significan un peor código. De hecho, refactorizar es trabajar más horas para quedarte con menos código. Así que, la línea de código no son una buena métrica. El framework Space dice que no existe una sola métrica para determinar el rendimiento de los programadores, y es mejor irnos por cinco, que son justamente las iniciales de Space. La S de Satisfaction o Satisfacción. Es decir, que tan bien se siente el programador en su día de trabajo. Tú sabes que hay días en que nos sentimos superhéroes, nos sentimos que podemos todo, y hay días en que estamos abatidos, en que sentimos que no servimos, o que hemos perdido el tiempo. Esa es una métrica. Otra es el performance o rendimiento. Esto se refiere a los resultados que obtenemos como programadores. Entonces, olvídate de la línea de código, olvídate de la calidad del código, el resultado. Teníamos que resolver un issue, lo resolvimos, sí. Teníamos que entregar una feature, la entregamos, sí, ya está. Ese es el performance. Otra métrica es la actividad. ¿Qué tanto tiempo pasamos trabajando? Porque podríamos pasar tiempo en reuniones, podríamos pasar tiempo en interrupciones, podríamos pasar tiempo en otras cosas. O sea, ¿qué tiempo lo pasamos echando código? La otra es la comunicación y la colaboración. Y eso obviamente se refiere a poder comunicarse con el equipo y trabajar en conjunto, a no estar aislados. Y por último está la eficiencia y el flow. Eso se refiere a la capacidad de avanzar en el trabajo. Si uno es eficiente, no está desperdiciando los recursos ni el tiempo. Y el flow, el flujo, se refiere a ese estado mental que tú como programador lo conoces, y mientras más veces lo hayas experimentado, mejor te sientes en el que el tiempo se detiene. No sabes cuánto ha pasado. Si pasó una hora, dos horas, tres, diez, tal vez ya pasó el otro día y tú sigues ahí programando porque te olvidas del tiempo. Ese estado de flujo, ese estado mental en el que todo fluye solito, ese es el flow. Entonces, esas serían las cinco métricas del framework space para determinar un buen día de trabajo. Y GitHub se ha basado en estas métricas para hacer su estudio. Aquí estamos en el blog de GitHub, donde están los resultados de este proyecto de Good Day Project. Y vemos por aquí About the Study, donde nos cuentan cómo realizaron este estudio. Y por acá dice que ellos estudiaron a 40 programadores, que puede sonar un número pequeño para determinar el rendimiento de todo programador, pero la metodología del estudio es muy interesante. Ojo, durante dos semanas a estos programadores se les hizo una encuesta automática que salía una o dos veces al día. En teoría, esa encuesta sería una interrupción en su trabajo. Tú estás programando y te sale una encuesta. Entonces, también buscaban determinar qué tan incómoda podía ser esta encuesta para ellos. En esta encuesta se les hacía varias preguntas que las tenemos por aquí, mira. ¿Cómo fue tu día? Terrible, malo, ok, bueno, grandioso. Trabajo con otras personas. Nunca, pocas veces en el día, algo en el día, mucho en el día, muchísimo en el día. He ayudado a otras personas. Mi trabajo fue interrumpido. He progresado hacia mis objetivos. Hice un trabajo de alta calidad. He trabajado mucho. ¿Qué es lo que mejor describe cómo te sientes acerca de tu día de trabajo? Tenso, nervioso, estresado, hasta excitado. Mi día fue estresante. He tomado descansos, etcétera. Este tipo de preguntas se les hacían, repito, una o dos veces al día. Y, obviamente, es muy subjetivo porque es cómo yo me siento. Me siento estresado. Siento que trabajé muy bien. Siento que me interrumpieron. Tuve muchas reuniones. Y esos resultados se cruzaban con los datos de GitHub. Es decir, cuántos pull requests habían enviado. Cuánto código habían escrito. Para determinar cómo se sentían ellos y cruzarlo con los datos objetivos del trabajo que habían hecho. Los resultados han sido bastante interesantes. Porque se pueden resumir en tres que están por acá. Mira, resultados clave. Key findings. Número uno, son tres nada más, pero son muy obvios. Las interrupciones son más perjudiciales, bueno, más disruptivas de lo que pensamos. Y afectan más que nuestro trabajo. Dice que con interrupciones mínimas o sin interrupciones, los programadores pueden tener un 82% de oportunidad de tener un buen día de trabajo. Pero cuando son interrumpidos en la mayor parte del día, esa probabilidad baja al 7%. O sea, del 82 al 7. ¿Qué entendemos por interrupciones? Cualquier cosa que rompa tu flujo mental. Cuando tú estás concentrado en un trabajo y alguien te interrumpe para cualquier cosa, hasta una llamada de teléfono. Cuando tienes que regresar, esa ruptura del flujo mental hace que cueste mucho volver a concentrarse. Contesto el teléfono, digamos que era un vendedor o algo así. Más bien hasta me pone de mal humor que me interrumpan para eso. Regreso y me quedo con el, ¿y dónde estaba? ¿Y en qué iba? ¿Y esto para qué era? Y según estudios, podemos tardar entre 10 a media hora para recuperar ese estado de flujo. O sea, cada pequeña interrupción, así sea de un minuto o dos, puede costarnos 30 minutos. Ojo con eso, ¿ah? Luego, las reuniones nos mantienen conectados, pero muchas pueden ponerse en el medio de nuestro progreso. En nuestro estudio, ir de dos a tres reuniones al día puede bajar el rendimiento de un 74 a un 14. O sea, tan solo, tan solo de dos reuniones, subirla a tres al día, va del 74 al 14 tu rendimiento. Dios. Y dice que los desarrolladores que tienen solo una reunión por día, tienen un 99% de probabilidades de hacer un trabajo de alta calidad. Y por último, que el trabajo de un desarrollador es más que tan solo escribir código. O sea, más que escribir y mandar tus pull requests y ya está, ¿no? La colaboración, la reflexión sobre el propio trabajo es importante. Entonces, los tres datos clave los podemos resumir realmente en uno. Las interrupciones son horribles, son odiosas. Esos trabajos en los que te interrumpen a cada rato, esos trabajos en los que tú tienes que marcar presente. Porque ahora con el trabajo remoto hay muchas empresas que se han vuelto así, ¿cierto? Tienes que decir que aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy cada cierto tiempo. O te ponen cosas para monitorearte, que realmente estás trabajando o software que saca captura de tu pantalla cada ciertos minutos para saber qué estás haciendo. Es muy intrusivo. Te ahoga, te asfixia, te quita la motivación. Entonces, lo más importante acá es estar en el estado de flujo y sin interrupciones y sin reuniones. Pero hay algo más y es que dice que Space revela patrones que describen los días de los desarrolladores holísticamente. Es decir, de manera global, no separando cada aspecto. Una de las cosas más interesantes de esta encuesta o de este estudio es que las encuestas, esas que se desaparecían para decir qué tal fue tu día, te interrumpieron o no, no las sintieron interrupciones. Más bien, dicen los programadores que les hicieron sentir bien porque los hacían reflexionar sobre su día. Era un momento para sentarse y pensar, ¿qué tal me fue el día? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Me interrumpieron mucho? ¿Avancé hacia mis metas? Así que ese es el tercer punto de este estudio y que debes tomar tú como desarrollador. Bájale las interrupciones, bájale las reuniones, pero también tómate un tiempo para reflexionar porque esa reflexión te va a ayudar a que tú mejores tus días de trabajo. Hoy me interrumpieron mucho, hoy no avancé, hoy esto me quitó tiempo. Tal vez pueda hablar con mi jefe para que no me interrumpan mucho porque eso nos beneficia a todos. Hay mucha gente que lamentablemente tiene el temor de ir y decirle estas cosas a los jefes. Ve y díselo porque es por el beneficio de todos. Pero me gustaría cerrar este video reflexionando sobre estos tres puntos. Las interrupciones, las reuniones y la reflexión acerca de todo nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos en Editing? Cuando yo leí esto me alegré porque estamos bastante alineados y eso significa que somos una empresa con una buena cultura. En la parte de las interrupciones nosotros trabajamos principalmente de forma asíncrona. Asíncrona significa que si hay algo que hacer nos lo asignamos en Asana, que es un sistema para gestión de proyectos, que tenemos un curso en Editing también si quieres aprender. De esa manera no nos interrumpimos mandándonos mensajes directos por Slack. De hecho, nosotros tenemos como política no trabajar con mensajes directos. No, o sea, cada vez que alguien manda un mensaje directo para preguntarnos algo, le decimos, oye, mándalo al canal público de trabajo o déjame esa tarea en Asana y por ahí la discutimos. Porque de esa manera evitas las interrupciones. En el tema de las reuniones, en Editing hemos sido de esas empresas sobrecargadas de reuniones que llega el final del día y te preguntas en qué demonios se me fue todo el día. No he hecho nada. Pero cuando reflexionas sobre tu día ves que estuviste llenecito de reuniones que ni te dejaron respirar. A veces, incluso, uno almuerza mal. Dime si no te ha pasado. Almuerzas corriendo o almuerzas en la misma reunión. Te toca apagar la cámara para almorzar porque sabes que no vas a tener otro momento. Eso es terrible. Lo que hemos hecho en Editing es prohibir las reuniones después de la una de la tarde. No existen absolutamente prohibidas, salvo que sea una absoluta emergencia y pidiendo el permiso. Vas y explicas, miren, esto es una emergencia, no hay otro momento. Podemos reunirnos, o sea, no impone, se pregunta. Eso ha elevado nuestra productividad a niveles que no se imaginan. No hay ni una sola reunión en la tarde. Y luego, las reuniones en la mañana las hemos empezado a dosificar. Porque al quitar las reuniones en la tarde caímos en el error, que puede pasarle a cualquier empresa, de tener todas nuestras mañanas ocupadas. Y era como, wow, de lunes a viernes tengo de 9 a 1 que no puedo respirar. Y era también terrible porque en la mañana es como el momento en que uno está más concentrado. Entonces hemos luchado contra las reuniones y te pido que en tu empresa, en tu trabajo, luchen contra las reuniones porque son devoradores del tiempo. Son uno de los peores enemigos. Esta fatiga del Zoom que muchos trabajadores remotos a lo largo del mundo están experimentando por tener que estar todo el tiempo en malditas reuniones con la cámara y enfocándolos. Entonces, pues, ¿a qué hora trabajas? Y por último, el tema de la reflexión. Es importante reflexionar si tu día fue bueno o fue malo porque esa reflexión te ayuda a hacer cambios. ¿Por qué nosotros prohibimos las reuniones en la tarde? Porque justamente ese proceso de reflexión nos ayuda a darnos cuenta que no éramos productivos. Entonces, lo que hacemos en Edteam es el feedback en todas las direcciones. Lo normal en las empresas es el feedback de arriba hacia abajo, es decir, del jefe a su equipo. En Edteam el feedback es en todas las direcciones, del jefe al equipo, del equipo al jefe, del jefe de un área al jefe de otra área, del equipo de un área al jefe de la otra área. Y así en todas las direcciones porque es la única manera de avanzar. De esa manera sabemos que estamos haciendo bien, de esa manera sabemos que estamos haciendo mal, que le incomoda a nuestro equipo y podemos ir puliendo. Porque nuestro loguito representa la iteración, el cambio permanente, el no detenerse. Así que te invito a compartir este estudio con tu jefe, con tu equipo de trabajo para que sean mucho más productivos. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.